Hola, hola, mi gente. Ya me corté las uñas de las manos y el pie. Y luego de haber cortado las uñas de las manos y de los pies, Amalia Victoria ha decidido que vamos a poner un color rojo en sus uñas. ¡Oh, my goodness! ¿Quién está bonita? ¿Quién está bonita? Tenemos esto que lo tenemos para que ella ponga las manos. Vamos a ver si ustedes lo logran mirar. Ya yo lo despegué para que Amalia Victoria lo pueda tener con ella. Agárralo con la otra mano para que la gente vea. Este es nuestro centro. No, aquí. Aquí vamos a que tú lo pongas ahí porque queremos que... Déjame ponerlo en mi vestido. En tu vestido, pero yo quiero que tú lo sostengas con algo para... ¡Ay, mira! Ponemos este bello cojín que utilizamos para darnos masaje. Para abargar. ¡Eso! Ahora sí estamos hechas. Manicure para Amalia Victoria en casa de la Sandoval. Esto quedó perfecto para ti. Ok. Vamos a... Mira esos lentes tan bellos. ¿Tan bien? Sí, me los regaló el doctor para que no me huelen mis ojitos. Me regaló un parche para que mis ojos no me huelan. Ok. Ok. Vamos. Yo no soy tan experta. Pero quiero que le queden súper lindas. Que parezca así como... De salón de belleza. Eso es un papelito. O papelito no. En Venezuela le decíamos a esto palito de limón. El palito de limón o incluso... Ya les voy a decir cómo se puede hacer. La propia... Palito de limón. Palito de limón. Es verdad. Así le decíamos. Con una lima. Usted puede ir limpiando el borde de las uñas. Porque... ¡Qué bella! ¡Oh, Dios mío! Esto va a quedar muy lindo en mí. Me gusta tanto pintarme las uñas. Ella tiene toda la tarde diciéndome que yo, por favor, que yo, por favor, le pinte las uñas. Pero ella se porta tan bien. Bueno, yo cuido a mi primo. Vamos a otra casa con piscina a celebrar el cumpleaños de mi hermana Bárbara. Yo sé nadar. Ya yo sé nadar. Ella me va a comprar todos los juguetes de Ariel. Como ven, a Victoria le encanta que todo el mundo le compre miles de cosas. Y es súper discreta con la información. Si usted quiere que no se sepa algo, cuénteselo a Amalia Victoria. Porque yo soy la reina de la faja. ¿Tú eres la reina de la faja? Con mami. ¡Ah, ok! La reinita de la faja. Muy bien. Muy, muy bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, bendito Cristo! ¡Ve a ver! ¡Estoy quedando linda, linda, linda! ¡Sí! Y a mí me encanta que ella sepa que está quedando más linda, linda, linda. ¡Linda! A ver. ¡Me gusta pintarme las uñas! Y a mí me encanta pintarte las uñas. Ya, vaquita está de aquí. Para que podamos tener espacio. ¿Cómo ven? Esta clienta que yo tengo es demasiado bonita y demasiado, bueno, estimulante para que todo el mundo... ¡Ay, yo tengo pelos en mi brazo! ¿Tú tienes pelos en tu brazo? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Tiene pelo en las piernas. ¡Ay, ay, ay! Yo tengo pelos aquí, pero ven. Ahora dame esta que está aquí. ¡Ay! Mucho cuidado que no queremos que se echen a perder. Téngalas así, así, separadas. ¡Ajá! Ahora falta la del dedo gordito. La del dedo grande. A ver, dame esta. Ponla aquí. Ponla aquí. Gítame esta mano de aquí. ¡Ajá! No quiero que no se caigan. No. No. Ya va, que viste que cuando tú te mueves, entonces pinto por fuera. Y no queremos pintar por fuera. Mami, son chiquitos. ¿Qué entiendes de los otros chiquitos? Eso. Trajo una cajita de uñas que yo compré. Vamos a... Ok. Perfecto. Ahora vamos a recurrir a la técnica antigua. Igual no toques nada. Dame la otra mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué coquetería! ¡Eso! ¡Eso! Ponla ahí. ¡Qué espectacular! Espérate. Un poco a la chiquita, mami. Sí. Lo que le gustan mis uñas. Eso es un aprovechor que me gusta pintarme las uñas en todo el mundo y me gusta cortarlas. No tengo miedo de cortármelas. No, exacto. Ella no tiene miedo de cortarse las uñas. Le encanta. ¿Tú viste que a Oriobal no se quiere cortar las uñas? ¿Tú viste que a tu primo no le gusta cortarse las uñas? No, en todo el día él no quiere cortarse las uñas. Ajá. A mí no me da miedo. No, es que algunas personas tienen así como miedo. A Oriobal no tiene miedo, pero yo no. Yo a veces tengo miedo de muchas cosas. Mami, pero yo mañana fui al dentista. Ayer, ayer. Bueno, en estos días, en realidad, ayer no, sino en estos días. La mañana, ayer, fuimos al dentista. Yo tenía un poco de miedo. Me dieron un premio de cepillo de dientes. Los dos se llevaron a otra casa con piscina. Y mira, me dieron un tigre de peluche. Y una pasta rosada me echaron en los dientes y yo tenía cosquillas. Es verdad. Es verdad. Amelia Victoria tenía cosquillas. Y ya no tenía miedo de dentista. Ajá. Falta la otra. Ay, Dios mío, esto está quedando muy bonito. Esto está quedando muy precioso. Déjame arrimar este botacito por acá. Ajá. Del dedito, ¿sí? Chicas, me quedan bien. Tú eres la mejor pintadora de las uñas, mami. Ay, Dios mío, qué belleza. Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Te quiero, te quiero, te quiero. Mi niña, bonita, preciosa. Es demasiado, mi niña chiquita. Vamos a cerrarla para que no se me vaya, pero déjame limpiarte que me salió un poquito. Voy a agarrar el palito de limón. El palito de limón. Palito de limón. Ahora agarramos la lima, aunque no lo crean, esta es una buena técnica, porque están limando un poquito la piel y el lugar donde se cayó la pintura. Volvamos a la técnica de secado más antigua de la historia. Si usted va a algún lugar. Mami, la otra se secó. Se secó, no las toques ahorita todavía. Si usted llega a ir a algún lugar, bueno, ahora no vamos a ningún lado, pero le soplan las manos así. No vaya, no vaya más nunca. Vieron que son muy buenas haciendo... Oye, a ellos les gusta gritar o buscar o jugar ahí en sí. Tal vez también otra técnica de secado así, sin tocar nada, así. Así. Y otra técnica de secado así, mira, espérate. Ok, pero la mejor es estilo boca. Otra vez, ¿quién sopla más rápido? Parezco el lobo feroz. Y soplaré, y soplaré, y las uñas secaré. ¿Qué pasó? No, y soplaré, y soplaré, y las uñas secaré. ¿Qué pasó? Entiendo el río. Yo voy a soplar las uñas de paja. Y las uñas de madera. Y llegaré a soplar las uñas de ladrillo. No. Claro, primero es el... ¿Cómo es que es la casita? No, no. La casita de ladrillo, de madera fuerte, el lobo no lo puso a soplar porque estaba cansado. Oh, entonces esas uñas son fuertes. Porque son de ladrillo y de madera. Muy bien. Me gustó las uñas. ¿Te gustó las uñas? Gente, mira cómo me quedó las uñas. Me encanta que la gente haya visto que soy muy buena haciendo manicure. Porque mi amor en este... ¿Qué? ¿Qué? Voy a secar. Ok. Ella se está tocando las uñas. ¿Qué es con tanto? Cariño, le hizo el lobo feroz. Hoy fui el lobo feroz. Exacto. Vamos a secar bien las uñas, por favor, señorita Amalia Victoria. No. Amalia Victoria, se parece a uno cuando uno se iba a hacer las uñas. Que uno agarra y uno se echa a perder las uñas cuando ya se está yendo y uno se regresa cuando ya la manicurista tiene otra señora. Y yo le digo, por favor, se me acaba de echar a perder las uñas. Mami. Párate otra. ¿Por qué? Mira, todas se perdieron, pero ¿quién es otra de mariposas aquí, señorita Amalia? Es que yo me había puesto una mariposa en las uñas de abajo. Estas son puestas y resulta que Amalia Victoria les acaba de decir a ustedes, yo tengo mariposas debajo de mis uñas. Es verdad. Señale a la gente tus mariposas. Mis mariposas están por ahí. Mira, este aparatito lo compramos en la época del inicio de la cuarentena. Entonces, en este aparatito tú puedes poner el palito de limón, puedes poner todas las piezas que tú utilizas para agarrar, por ejemplo, accesorios. Tenemos los diferentes vainitas. Tenemos el corta uñas. Tenemos el corta uñas. Tenemos más colores. O sea, esto se puede sacar para hacer que tú pintes las uñas en una otra superficie. Aquí están más uñas. Mira. Otro color de uñas, ¿verdad? Pero estas son como de gel. Sí, es Master Rainbow. Mami, mañana no puedes pintar estas uñas. Ah, mañana te quieres cambiar color de pintura. Sí. Ok. Bueno, señoras y señores, por el día de hoy hemos cerrado el centro de manicure, la Sandoval. Para cualquier cita, llamen a Amalia Victoria y utilicen la técnica del soplido, estilo lobo feroz, para secar las uñas. Un, dos, tres, pollito inglés. Soplaré y soplaré y las uñas secaré. Mami, ¿sabes que el lobo es malo en la película? Yo no soy mala, yo soy muy buena.